¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo explicando el reglamento de la Fórmula 1 2026. Habitualmente soy muy de dar mi opinión, pero me cuesta mucho tener opiniones sobre algo de lo que acabamos de conocer los primeros detalles. Creo que hay mucha persona gorera, mucha persona muy optimista. Yo sinceramente estoy en tierra de nadie. En este vídeo voy a explicaros las grandes diferencias que tendrán los coches de 2026 respecto a los actuales y luego sobre estas diferencias que tenemos, insisto, sobre escrito sobre el papel, más o menos lo que me puede gustar más o lo que me puede gustar menos. Pero yo no voy a saber si esto va a funcionar bien. Yo era una persona que le gustaba mucho el reglamento de 2022 y sigo pensando que el reglamento de 2022 no es el responsable de que no estemos teniendo grandes temporadas. Pero, bueno, la intención por lo menos de cambiar cosas creo que existe, aunque quizás han quedado cortos en más de una materia. Vamos a empezar hablando de lo más significativo, de lo que más llevamos pidiendo la gran mayoría de fans, que era que redujeron el tamaño de los coches. Y si bien es cierto que quizás era necesario reducirlos un metro, al menos los han reducido un poquito, ¿vale? Un poquito, no sé si es suficiente. Son 20 centímetros más cortos de largo y 10 centímetros más cortos de ancho. No es mucho, ¿vale? Evidentemente que no es mucho. Yo querría más y siguen siendo barcos, pero algo se gana, algo se gana. También, por cierto, evidentemente con esta reducción de tamaño, también hay una reducción de 30 kilos, ¿vale? De peso mínimo. Antes eran 798 y ahora en 2026, insisto, no 2025, serán 768. 30 kilitos menos que se van a aprovechar de eso, de la reducción de tamaño del coche y especialmente de la desaparición del MGUH, ¿vale? De esa parte del motor eléctrico, que son muchos datos. Este vídeo van a ser muchos datos, ¿vale? Pero la energía eléctrica va a tomar mayor importancia y va a pasar de 120 kilovatios a 350 kilovatios, ¿vale? Y esto es una de esas cosas que no me gustan mucho porque me preocupa que el porcentaje de importancia de la parte eléctrica del motor sea tan superior al de la parte de combustión. Porque esto suele significar mayor gestión y a mí todo lo que sea que la Fórmula 1 se acerque a la gestión no me llena, no me convence, no me gusta, no me gusta que se premie al piloto más inteligente y mejor gestor. Me gusta que se premie al piloto más rápido, ¿vale? Llámenme nostálgico si quieren. Entonces esto me genera un poquito de dudas. Pero bueno, estéticamente el coche, ¿vale? Pues esto es una foto de frente. Da muchas vibes a los alerones delanteros del año 2005 o 2006. Es esa sensación, ¿no? De coche, te diría casi antiguo, ¿no? Parece como una vuelta a los orígenes en cierta manera. Hay quien dice que este reglamento es un poco una mezcla del previa 2022 y el actual. Pero este alerón delantero es muy, muy de esa época. Aunque tendrá una característica que ha generado polémica de la que hablamos después, ¿vale? Vamos un poco por partes. También, importante, nos quitan las pletinas de los neumáticos. Nos las quitan fuera, ¿vale? Por fin. Era lo más feo de largo del reglamento actual. Estas pletinas que llevan los coches encima de las ruedas. Terroríficas. Tenemos también el suelo y el difusor. Me ha apuntado muchas cosas, ¿vale? Porque no me iba a acordar. Suelo y difusor limitados para reducir el efecto suelo. No se elimina el efecto suelo del todo, pero sí que se va a reducir, ¿vale? No sé si está convenciendo. También, por cierto, se va a hacer más estrecho. Los neumáticos serán de 18 pulgadas también, pero un poquito más estrechos. 25 milímetros menos de ancho en los neumáticos delanteros y 30 milímetros menos en los traseros. No sé si esto tiene algo que ver con favorecer las carreras en lluvia y que levanten menos estela de agua. No lo sé. También existen estas pequeñas dispositivos de aquí que van a ser como una especie de canalizadores del flujo para, bueno, hacer quizá el efecto que hacían esas pletinas encima de las ruedas. Por lo demás, de detalles estéticos, no hay mucho más que decir. El coche se ve simplón. La verdad que tú lo ves, ves imágenes y el coche se ve algo simplón, diría. Tengo por aquí un vídeo de la cuenta de la FIA. Lo puedo dejar ahí dando vueltas. Se ve casi, casi, casi como un F2, en cierta manera, ¿no? Y estéticamente, ya digo, no es muy bonito, aunque siempre los coches que sacan los equipos son más bonitos que estas demos o estos coches de show que presentan la FIA, ¿no? Porque siempre saben sacar algo más. Pero se ven muy simples. O sea, a primera vista, claramente parecen menos complejos que los coches actuales a nivel de líneas, a nivel de cantidad. Y ya digo, me recuerda un pelín casi a un Fórmula 2. El alerón trasero, por cierto, me gusta mucho. Me parece muy estético, muy antiguo también, ¿no? Diría. Pero tiene un sentido. Y aquí está una de las cosas más polémicas de este reglamento. Hay dos cosas muy polémicas, ¿vale? Una es la aerodinámica activa, de la que vamos a hablar ahora. Y otra es el manual override mode. Que si no te suena, no te preocupes, te terminará sonando. Porque viene a sustituir al DRS. Si ves este alerón trasero, es evidente que aquí un DRS hace poco, ¿vale? O sea, es un alerón trasero en el que el efecto DRS no sería muy grande, no sería desde luego como en un coche actual. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer FIA en el reglamento para favorecer los adelantamientos? Bien, aprovechando toda esa energía eléctrica del motor y toda esa mejora de la energía eléctrica del motor, van a usar una especie de sistema que algunos os pueden recordar al KERS o al PUS2PAS del automovilismo americano. Que es eso, simplemente una especie de botón con el cual el piloto que persiga al piloto de delante a menos de un segundo, falta por detallar en qué circunstancias, si habrá zonas de activación y tal. Por el momento no se sabe, ¿vale? Porque he visto un artículo de la web de la Fórmula 1 en el que Laurence Barreto dice que puede activarlo en cualquier momento, lo cual me parece una locura. Y luego otro también de Laurence Barreto en el que decía que, bueno, se activará según circunstancias. Entonces, creo que no lo tienen muy claro aún a nivel de carreras, pero bueno, viene a sustituir esto, ¿vale? Digamos que, en resumidas cuentas, van a tener un botoncito para aprovechar energía y adelantar al coche adelante. Para tener ese efecto parecido al DRS y se supone que a nivel energético es 0,5 megajulios, ¿vale? Que como dato está guapísimo, pero no me pidáis que os lo explique mejor porque yo tampoco lo entiendo muy bien. Así que nos acostumbraremos al Manual Override Mode. Espero que lo apareguen como mom, porque puede dar muchos chistes de mom, mamá en inglés. No sé, creo que aquí puede haber un juego de palabras. Esto sería como lo que viene a sustituir el DRS, lo que viene a hacer el efecto de no podemos abrir el alón trasero, vamos a hacer esto. Ya veremos si se hace pues a la vuelta y media, tal como funciona actualmente. También importante, esto de energía eléctrica también va a tener un efecto muy importante. A la salida de las curvas, ¿vale? Porque el piloto va a poder, el coche va a recuperar más energía en cada frenada. Ya sabéis que ahora mismo lo Formula 1, con el sistema híbrido evidentemente, recuperaban energía en cada frenada. Y esto les servía para usarla luego durante la vuelta y tal. Ahora van a recuperar mucha más. Esto lo van a aprovechar en la salida de curvas. Y en principio, esto también va a hacer algo que me mola, que es que los pilotos tengan más complicado conducir el coche en las curvas. Quiero decir, va a ser un coche más complejo de conducir. Va a costar más seguramente meter y sacar el coche en las curvas. Esto quizá provoque coches un poco más lentos al principio, hasta que se acostumbren. Pero creo que es bueno. Lo que no me gusta, lo que no me gusta, es lo que os decía antes. Que tanta importancia de la parte eléctrica en la Formula 1, haga que los pilotos jueguen todavía más a gestionar. Y se olviden más todavía de ir lo más rápido posible y punto pelota. Que la mejor estrategia sea ser más rápido. Eso me preocupa un pelín. La verdad, no os voy a mentir. Pero, insisto, estos son detalles flecos que seguramente tengan que ajustarse. Y hasta que no veamos la primera carrera, pues no veremos cómo de efectiva es esta historia. Y luego, lo más polémico de todo y lo que más revuelo está trayendo. Ah, por cierto, no he comentado. Perdón, es que tengo que apuntar las cosas. Hoy es un vídeo en el que tengo que mencionaros las cosas, ¿vale? No me quiero ir mucho por las ramas. La carga aerodinámica de los coches también va a caer un 30%, ¿vale? Y la carga de resistencia en un 55%. Eso nota. Los coches son más simples, insisto. Creo que se ve a primera vista. Luego ya veremos lo que son capaces de hacer los equipos. Que seguramente sean virguerías. Pero de primeras se ve que son más sencillos. Pero lo importante. Lo que realmente ha provocado polémica. Lo que seguramente va a traer revuelos, según estoy leyendo. Ya os decía antes, de insiders. Es la aerodinámica activa. ¿Vale? Básicamente, ¿qué es la aerodinámica activa? Básicamente, los coches, en función de si están en una recta o en una curva. Van a modificar las posiciones del aerón trasero y del aerón delantero. ¿Vale? Van a ser móviles y van a tener dos posiciones. La posición X y la posición Z. Lo están llamando, pero bueno. Cada equipo entiendo que lo llamará como quiera. O no sé si este será el nombre oficial. Una posición será para ir en recta. Evidentemente, pues, para que se abra un poquito esto y haga como un efecto DRS automático. Y el delantero también se moverá para ganar más velocidad punta. Y cuando llegue a la curva, pues, evidentemente, para tener mejor paso por curva. Aerodinámica básica. Hasta yo que no entiendo nada de aerodinámica, entiendo esto. Pero la movida va a ser que esto lo van a usar constantemente. Esto no es una ventaja para adelantar, como si iba a ser este manual override mode. Sino que es algo que van a usar constantemente. Y que se va a activar por software. Y esto es lo que más polémica está generando. Porque parece ser que algunos equipos pensaban que esto iba a ser activado por los pilotos manualmente. Lo cual, si me preguntes a mí, me parece una locura. ¿Cómo vas a estar pendiente de, antes de cada curva o en cada recta, tener que pulsar un botón para tocar los alerones? Me parece una barbaridad. Lo lógico es que los coches, cuando sientan que el piloto está acelerando, se pongan en posición X. Y cuando sientan que llegan a la curva, se pongan en posición Z. Cuando toque el pedal del freno, ¿no? Será como funcionaba el DRS, más o menos. Cuando tocabas el pedal del freno, se te cerraba. ¿Vale? Pero esto, hay, por el momento, según Insiders, insisto, dos equipos que están amenazando incluso con dejar la competición si esto sigue hacia adelante. ¿Vale? O sea que, puede haber cabreo, puede haber jaleo. Siempre ha sido muy polémico el asunto aerodinámico activa en la Fórmula 1. Porque es verdad que es ideal para un coche de Fórmula 1 no tener que pensar en más o menos carga aerodinámica, sino poder ir cambiándolo durante la carrera. ¿Vale? Es ideal. Pero, a la vez, es algo que va a suponer unos costes mucho mayores a los equipos. Porque no es igual de barato un alerón normal que un alerón con aerodinámica activa. ¿Vale? Y, sobre todo, el alerón delantero es una pieza que se rompe muchísimo en un coche de Fórmula 1. Es la pieza que más se rompe. Es la primera pieza que suele tocar muro, en el caso de tocar muro, tocar un rival, tocar un neumático de alguien. Es la pieza más habitual. Entonces, ¿cuánto coste superior va a tener cambiar esta pieza respecto a cambiar un alerón delantero normal? Es algo que tendrá que plantearse en el límite presupuestario. Y, ¿cómo de complejo será sustituir uno de estos alerones delanteros en mitad de una carrera? Esto no lo sé. Esto yo hablo desde la ignorancia absoluta. No sé cuánto más costará, si mucho más, si mucho menos. Pero son factores que, evidentemente, los equipos tendrán que pelear. Los equipos tendrán que decir, oye, mira, este alerón, si este alerón me cuesta hacerlo X, ahora me va a costar hacer el doble. Tendremos que solucionarlo, de alguna manera. Entonces, es polémico. A mí, creo que no me gusta mucho porque me gusta un poco que los equipos tengan que sacrificar a la hora de que ha puesto por más velocidad punta o por mejor paso por curva, ¿no? Que tengan un poquito esa dicotomía. Y ahora con esto se va a reducir. Evidentemente el setup va a seguir existiendo y tal. Y solamente van a ser dos posiciones. No van a poder ir cambiando un millón de posiciones. Pero me da cosa, ¿no? Que sea tanto software y tal. Hablan también los equipos un poco, se supone, insisto, según estos insiders, que algunos hablan de, ¿y si se rompe el sistema? ¿Los accidentes podrían ser gravísimos? Sí, pero si se rompía el DRS también podrían ser gravísimos. Y en todos estos años no hemos tenido un accidente. Que yo recuerde, perdón, a lo mejor ha habido alguno y se me está olvidando. Pero no ha habido un accidente grave por... Al menos grave, porque un DRS no sabía hacer la tiempo. No recuerdo. Igual ha pasado. Y ahora seguro que me decís dos o tres en el chat. Pero graves no recuerdo. Si ha pasado, perdón, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo. Quizá el de Ericsson, aquel de Monza. Pero no fue porque no se cerra el DRS. No me acuerdo bien. Pero que es un riesgo que ya teníamos con el DRS. Vaya, que el DRS no se cerra al llegar a una curva y te metieras una opción. Ya estaba. En los libros. Esto sería algo relativamente parecido, ¿no? Que llegas a una curva con más o menos carga dinámica. Te puede provocar un accidente, por supuesto. Pero no tendría por qué fallar, igual que no tenía por qué fallar el DRS. O sea, DRS es que no se han abierto, hemos visto muchos. Pero DRS es que no se cierran. Creo que no hemos visto tantos. Así que nada. A priori, estos serían los detalles más importantes de los coches de 2026. Veremos cuántas cosas cambian. Ya digo, no deberían cambiar muchísimas tampoco para 2026. Debería ser al menos la base de lo que vayamos a tener. A ver, en general, me gusta que sean un poco más pequeños. Deberían ser, probablemente, en lugar de 20 centímetros menos de largo, un metro. Lo he dicho varias veces, pero bueno, es lo que hay. Creo que hay intención de cambiar las cosas. Creo que también están un poco perdidos porque muy rápido quieren reducir el efecto suelo. No les ha gustado nada el efecto suelo. Tengo curiosidad. No sé vosotros cómo lo veis. Por supuesto, ahí tenéis la cajita de comentarios para opinar. Yo ya digo, creo que es pronto para ser agorero y para ser muy optimista. Yo estoy en una posición bastante neutral. La verdad, se me nota cuando estoy muy a tope con algo, muy en contra de algo. Sinceramente, con esto estoy bastante neutral. Simplemente hoy vengo, os explico un poquito los grandes cambios. Os dejo en descripción, ¿vale? Para que veáis todo detallado los artículos de la Fórmula 1 donde explican todo. También hay un vídeo buenísimo en el canal de la FIA que os recomiendo ver para entenderlo mejor si queréis. Perdón si en algún tecnicismo os he escapado, ¿vale? No es el tema que más domino. Y nada, dejadme en comentarios vuestra opinión. De primeras, ¿qué pensáis? ¿Qué tal puede ser esto? ¿Os gustan un poquito los cambios sobre el papel? ¿No? Yo lo de la parte eléctrica que sea tan, tan sumamente importante, ya os digo, me raya un poquito por el tema de la gestión, insisto. Ah, bueno, también, por cierto, va a haber mejoras en seguridad. No lo he comentado, ¿vale? Pero va a haber mejoras en seguridad, se van a hacer más test, van a tener que aguantar 20 Gs. O sea, va a haber varias mejoras en seguridad. Que esto no es evidente, vaya, tampoco es tal. Esto pasa casi cada año. Y, bueno, a ver, la Fórmula lo vende mucho como que coches más pequeños y ligeros, no sé qué. Bueno, tal. Lo llaman Agile Cars, coches ágiles. Bueno, ya lo veremos, amigos. Te dicen que el objetivo es que se sigan mejor los coches y que tal. Exactamente la misma frase que se decía en 2022. Y, por supuesto, contaminar poquísimo, ¿vale? Ya sabéis que contaminación negativa. De hecho, bueno, supone que entra el Carbon Zero Hybrid Engines with 100% de fuel sostenible, ¿vale? Bueno, veremos. Bueno, en fin, tenéis la cajita de comentarios para opinar. Muchas gracias a todos por verme. Suscribíos al canal si os gusta lo que hago. Porfa que apoyáis muchísimo y recomienda más mi canal. Y yo me puedo hacer rico, que al final es el objetivo. Y ya está, Fons, pero tu objetivo no era informar a la gente y tal. Sí. Sí. Pero si conseguimos lo de hacerme rico también, estaría bastante guapo, la verdad. No, 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 no Gracias por ver el video.